Financiamiento bancario para invertir en Estados Unidos, en la teoría en particular, de los 20 años que llevamos trabajando en el tema inmobiliario que existe de Econova International Group y que salimos a nivel internacional cerca de 10, un poquito más, siempre, siempre la matemática iba al lado de la inversión. Y le demostramos a nuestro inversionista lo conveniente que era invertir con crédito. Quizás es más trabajo para nosotros, porque hace 10, 15 años el 70% de las personas invertían de contado. Yo decía, pero ¿cómo? Si en vez de invertir en una propiedad pueden invertir en dos. ¿Qué quiere decir? Que la plusvalía, que es la mayor ganancia en la inversión inmobiliaria, la están multiplicando por dos o por tres. Ahora el mercado cambió, el mercado entendió, los inversionistas están más educados. Definitivamente para nosotros conseguir un crédito es lo más recomendable. Y además que es mucho más simple que en sus propios países. Nos sentamos con inversionistas en México, en Colombia, otros países, y nos dicen, no, 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 acá yo no pido un crédito por nada del mundo porque me tramitan para allá, para acá. Me piden lo que no les puedo dar, ¿cierto? Y es un dolor de cabeza. En Estados Unidos es simple. Tienes pasaporte, tienes visa turista, el dinero lo tienes en el banco, en tu país, en Estados Unidos, da lo mismo y puedes demostrar tus ingresos, tu crédito está aprobado. Es bastante simple. Obviamente siempre hay un trámite, documentos que entregar, pero definitivamente un sistema que funciona y nos da la posibilidad de multiplicar activos. Todos, o gran parte de los grandes inversionistas inmobiliarios en Estados Unidos y en cualquier país se han apalancado. Porque no hay forma, a no ser que uno haya nacido en la mejor familia, de poder tener riqueza inmobiliaria si uno no apalanca. Y tenemos que partir de ahí. Al nivel que sea, 100 mil, 300 mil, un millón, apalancamos y multiplicamos. Así que definitivamente conseguir un crédito en Estados Unidos es simple y vale la pena 100%.